Si tuviera el corazón en la garganta les cantara más bonito Llegué orillado, llegué orillado No mentaban en tanto Vamos a despedirnos entonces Con Chávez, dos para darle chance a todas las otras cantidades de copleros que vienen por aquí Con nosotros, con Chávez, me ayudan con el coro Somos los empobrecidos, los obreros, los del barrio, los que hacen los edificios Pero viven en los ranchos Somos los esclavizados, primos, parientes y compadres Los viejos, los relegados, los viejos, cari culpables Nosotros somos los pobres, todos nos Nos hablamos y escuchamos de la miseria, la gente Nosotros somos la clase asaltada desde siempre Entre dolores y sueños, sin que no doble el hambre Somos los pases en el suelo, los que no los para nadie Nosotros somos... Somos palos poderosos, chumba, turba, rumpen bolos Malandros, arrapastrosos, borrachos, bajos y flojos Los arnosos, las cachizas, los macacos, el terraje Nosotros somos chavistas, nosotros somos la calle Somos del 89, el 27 de febrero Del 92, el 4 de abril, el 13 de guerrero Somos pal capitalismo, las lacras, los marginales Somos los que decidimos el gobierno que nos cuadre Nosotros somos los pobres, todos nosotros ¡Con Chávez! ¡Aquí hay pueblos baratos! ¡Venezuela no se devuelve! Ni esperanza ni utopía, pues somos el horizonte Ni de la necesidad, el pensamiento reporte Que los sabios no nos nombres Y hablemos los ignorantes A lo que nos corresponde, encontrar juntos la clave Nosotros somos los pobres Nosotros somos lesquinas, la parranda, el dominó El sancocho, la sardina, esa callapa soy yo Uno solo, los plurales, nacimiento y despedida Los que ponemos la vida para que la historia cambie Nosotros somos... Ni tornillo, ni la tuerca, ni cabello, ni concreto Somos los del pensamiento, somos la gente que piensa Ni derecha, ni izquierda, ni concavo, ni convexo Ni corporación, ni gremio, ni anarquista, ni formales Nosotros somos los... Los que han trabajado somos para que los ricos toman Los que se dejamos solos, este mundo se desploma Nosotros somos la sangre, somos la respiración Somos los indispensables para que haya revolución Nosotros somos los pobres, todos nosotros ¡Conchados del alma! La música de la patria Igual que el merengue, campesinos, los golpes de amor Todo lo que nos pertenece ¡Uh! 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 El chinchorro y el cazabe El café recién colado Y la arepa y el mudaje Nosotros somos los pobres Ni trabajar como esclavos Ni soñar como los amos Es necesario pensarnos para saber para dónde vamos Pa' que desde la conciencia Y no al borde del desastre Busque con la otra conversa Sin poseer de intelectuales Nosotros somos los pobres Todos nosotras ¡Conchados del arco, maestro! Recordad los de negros, mi comandante Aquí estamos Esta revolución no se devuelve También somos el soldado Carne y cañón en la guerra Los campesinos y campos Que han trabajado la tierra Lo que juntos son los mares El aguacero y los ríos Lo que somos el gentío Reciado con el comandante ¡Vamos! Somos el pueblo en guerrilla Que con gobe se alzó Que después con Bolívar La rabia le encarriló Que con ese que el sabor Luego retoma el combate Con Arevaro Sedeño Y Pedro Pérez Delgado Maizalta somos bastante Con tu bisnieto soñando Y por fin vamos logrando La patria que tú soñaste ¡Vamos! Porque nos traicionaremos El amor del comandante Nosotros vamos pa'lante Con el borrón de sus sueños Patria, patria, venceré Cuando ya te explica la victoria En el corazón del pueblo Que es el motor de la historia Porque aquí en este proceso Nosotros somos la leña También somos la candela El agua y el condimento Pero no estaría completo Si faltaba el comandante Porque es el agua y el cuerpo Y al niño más importante Nosotros somos los pobres Todos juntos somos Chávez Nosotros somos los pobres Y este 6 de diciembre Todos juntos somos Chávez ¡Gracias, maestro! Gino González Bueno, Gino Ahí está el aplauso De todos Cogedes De San Carlos Gracias a los bailadores De Joropo Sabonero Nosotros estamos ¿Cómo la está pasando San Carlos de Cogedes? Bueno, con esa alegría Le damos el pase A la bellísima Fabiana Y ya regresamos Con más de corazón llanero Fabiana